Hoy tuve un sueño increíble y ahí estabas tú, al despertar vi mis manos pintadas de azul. Nunca creí que pudieras soñar tan bonito, tú y yo felices volando en el cielo infinito. Volaré, cantaré con el cielo pintado de azul, las nubes radiantes de luz, y volando, volando felices llegábamos alto, más alto que el sol. Y cantando, cantando me dices que soy tu amor, para andar los caminos más tristes, eso es mi motor. Volaré. El cielo pintado de azul, las nubes radiantes de luz, Cómo quisiera soñar ese sueño mañana, para volver a volar abriré la ventana. Aunque me duerma pensando en problemas montanos, Quiero volver a ese cielo que mancha las manos. Volaré. Volaré. Cantaré. En cielo pintado de azul, las nubes radiantes de luz Y volando, volando felices llegábamos donde queríamos llegar Pero ahora tú y yo en tierra firme podemos soñar Si me meto en lo azul de tus ojos yo vuelvo a volar Volaré, cantaré El cielo pintado de azul, tus ojos portales de luz El cielo pintado de azul, tus ojos portales de luz Bueno pues esta fue mi versión Así como En otros videos digo Muy personal Porque ya sé La ola de criticas Que me busco siempre Porque siempre sale de que Que por qué le cambié Una coma, que por qué le cambié un punto Que por qué le puse minúscula En vez de mayúscula Que por qué bla, bla, bla Porque puse plural en vez de singular Porque no sé qué Ahora si que si vuela la mosca Se arma en grande Entonces No quiero discutir Hice lo que pude Trate de hacer algo bonito Algo así como genial No se Ahora si que es cosa de Dios Si Dios algún día me dicta Algo genial Escribiré algo genial Pero en este caso lo que hice fue Checar primero la versión en italiano Y bueno pues Es la madre Es la verdadera Digamos que Con que gusto la cantaba Domenico Moduño Que bonito Que padrísimo Y no nada que ver con ahorita Los que Los que se expresan así Abriendo los brazos Así por ejemplo El Ricky Martin ahí bailando Con los brazos Hacia arriba No se Se me hace así como una profanación No se Osea Domenico Moduño Que bonito se ve Osea que entrega Tan padrísima En cambio En cambio los que les digo No Bueno no los Osea ese Ricky Martin ahí bailando Hacia ahí Ya se Osea les digo que Ya se que siempre me Acarreo Críticas Pero Es que no hay comparación Yo pienso Domenico Moduño Era un verdadero Artista Contado Y que tuviera algún Vicio No se Ya no se Si tenía Vicios o no Pero Que bonito como se entregaba Cuando cantaba la canción Y este Pero no Nada que ver Que les digo Ricky Martin ahí Con los manos Hasta Hacia arriba O también el de ahorita El Ese Ya ni me acuerdo Como se llama El que grita 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 Osea Como que tratan de Tratan de De gloriar Digamos Lo que no es tan glorioso Osea Tratan de De que quede como lo máximo Así como los que Después de Ángel Fernández Que era un este Era un comentarista Deportivo Que decía Gool Osea Se quedaba así Cuando había gol En los partidos De fútbol Y ya después Los que Los que le siguieron Hacían lo mismo Osea Como que la misma escuela Goles que eran De chiripada O goles de horas Muy tontos Muy X Osea Goles guacala Gritaban Como que eran Los grandes goles De la historia Como que eran Imposibles Y los habían logrado Que onda Osea Como van a comparar Osea Chequen bien Chequen bien Los goles Para padrísimos Que por ejemplo Metía Pelé Y sus Y sus compañeros Osea Yair Siño Tostado Rivelino No se que Osea Los brasileños De ese tiempo Y chequen Los goles Tontos Que hacen Ahorita Osea Goles Osea No se En el caso Es que También les digo El Atleta 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 Hay que Que todo México Osea Unas tonterías Ahora si Para mi Es como Si dos hormigas Se pelean Pues que Una de las dos Va a ganar Y ya Y ya Osea Dos hormiguitas Se pelean En un charco O en un En una parte De un Cardín Gana una Y la otra Pierde Y ya Y eso si es que Sucede Porque en realidad No tienen por qué Pelearse Pero digo Así de importante Me parece Eso a mi Osea Eso de Hexatlón Y eso de Hexa Osea Es Hexa Porque Porque hay una Una O había Yo no se Una estación de radio Que era Hexa FM Algo así Que era sin H Por eso lo llaman así Porque Hexatlón Supuestamente así Como Pentatlón Hexatlón Debería ser con H Pero bueno Hexatlón Ya es una marca Entonces Así es Osea Ese nombre Ya es sin H Pero bueno Bueno les digo Entonces Les estoy diciendo Lo primero que vi Fue la versión De Doménico Moduño Que la cantaba Hermosísimamente Muy bonito Y Y entonces dije Bueno que Vi la traducción Y yo dije No pues está bonito Osea Digo no Profundiza mucho Ni nada Pero es Es algo bonito Evocar Osea De que tuvo La experiencia De sueño O de insueño O de como se llame De volar con su amada Esa luna es una imagen maravillosa Osea digo Cualquier persona Que quiera vivir algo Con su ser querido Sería maravilloso Poder volar Osea Volar los dos juntos Volar Osea Volar realmente No de que Bueno hay aproximaciones No ya se sabe Que si se avientan En un planeador Estaría padre No también Pero bueno La cosa es Que vi primero Esa versión Y me gustó Y dije Bueno a ver A ver si existe La versión en español Chequeé una de Diego Verdaguer Guacala Yo no sé Si en Argentina Los artistas Son así Así Amanerados Afectados O como se llame Yo pienso que no Osea Carlos Gardel Yo cuando lo veía Yo no lo veía Que pareciera Que era homosexual Que bailara Imitando a las mujeres O algo así No Osea lo veía El tango Era un Era un canto Varonil Virilo Como se diga Osea Masculino De hecho Los que Los que bailaban tango En la antigüedad Creo que bailaban Hombres con hombres Pero no abrazándose Besándose Ni nada Osea Era como Era como Un baile militar Hagan de cuenta Lo sé Porque Digamos De alguna manera Yo lo viví En un ensueño Que tuve Pero Ya sé que esas cosas Son discutibles Y dice que la gente Diría que me lo imaginé Bla 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 Bueno No me importa No Solo que la gente Piense Respecto a eso Uno vive Lo que uno vive Entonces Si la gente Le crea O no le crea Eso es lo menos Bueno El caso es que Les digo El tango era algo así Militar Masculino Y entonces Estoy seguro Que los argentinos Yo creo Muchos Si bailan como hombres No bailan como mujeres Pero el caso Pero el caso De Diego Verdaguer Cantando la De Volare Chequenlo Salen unas bailarinas Jovencitas Muy bonitas Bailando Sobre todo Una Es la que La que sale Casi en todo el video Que bonito Baila Digamos Es el gancho Yo creo Para que la gente Quiera ver el video Y Pero lo que Canta Diego Verdaguer Ni siquiera Rima O sea Hicieron la versión Más asquerosa Más fea Que pudieron haber hecho De veras Chequenla Entonces cheque Esa versión Dije Guácala O sea Digo Obviamente No tiene que ver Que Diego Verdaguer Haya bailado Como bailó Sino La letra Yo cheque la letra Y dije No Guácala Esa no me gusta Y entonces Después cheque Una versión De Sergio Dalma Que así como dicen Pues no hay a cual irle No O sea Pues la cheque Y X No pues claro Tiene mejor voz De Voz que Diego Verdaguer Pero no O sea La letra Era tatín También Así que no rimaba Y entonces Fue cuando dije Bueno pues voy a hacer Mi versión Entonces escribí La versión Completa La imprimí Y que sigo Buscando Que digo A ver si hay otra versión Y vi una versión Muy bonita Muy requinteada Muy hermoseada Digamos De los panchos Que preciosa versión Es otra letra Totalmente O sea Ni es la original Ni es esta Pero esta Yo digo Que esta Esta bastante bien Ya sea No es porque Yo la haya escrito Pero yo Les recomiendo Digamos Mi versión Como primera opción Bueno Obviamente La versión original Es la mejor Pero como esta en italiano Como yo soy de habla hispana Más o menos Y si Bueno Hispana mexicana O como se diga Hispano De versión Yo soy De habla hispanoamericana Podríamos decir O hispano mexicana O de habla mexicana Podríamos decir Bueno El caso es que Esta versión Que les estoy entregando Es la que yo les recomiendo Porque creo Que es la que más bonito Llega al corazón O digamos Que va de corazón A corazón Bien Segundo lugar La versión De los panchos Que está padrísima Requinteadísima Muy bonita La versión Y les digo Pues la letra Más o menos O sea Está bien hecha Está rimada Y todo Y ya la de Diego Verdaguer Y la de La del otro chavo ¿Cómo se llama? Sergio Dalma No Si quieren Chequenla Nomás Por curiosidad Por morbo Así Ver como baila Diego Verdad Guacala No Pero mejor Chequen Como bailan Las bailarinas Que que bonito Bailan Bueno Esperemos que les haya gustado Y o Servido esta Esta canción Y hasta pronto